Bien amigos, nosotros nos encontramos nuevamente en las Tablas Restaurante, un lugar que se ha ganado la preferencia de propios y visitantes. A pesar de tener corto tiempo prácticamente en la ciudad, ha tenido una respuesta sumamente importante. Y aquí está con nosotros Miguel. Miguel Soria es el responsable de los aromas, de los sabores, que su carne llegue blandita, jugosa, en el término que usted la pide. Nada deshidratada, diariamente están trayendo su producto, lo están seleccionando con mucho, pero con mucho cuidado. Miguel, encantado de estar aquí. Buenas tardes nuevamente, gracias por la invitación. Principalmente buscamos esa calidad de frescura, siempre con un corte selecto que sea de calidad. La calidad es muy importante para nuestros comensales. ¿Qué capacidad tiene el restaurante? Tenemos capacidad como para 300 gentes, aparte tenemos lo que son áreas ubicadas como para tener también juntas, eventos especiales, quinceñeras, bodas. Una boda, prácticamente puedes organizar aquí sin ningún problema. Así es. Es un lugar muy bonito, tiene una decoración muy campirana, ¿no? Buscamos esa representación que nos ubicara también. Nuestro restaurante en las Tablas, principalmente nos ubicamos en eso, lo que vienen siendo los cortes selectos. Estuvimos grabando ahí, todo se antoja. Quiero que platiquemos primeramente de las entradas, de un quesito ahí. Platícame de esa entrada. Bueno, tenemos variedad de queso. También tenemos un quesito panela, que es el principal de la casa. Buscamos la mayor parte de porciones que sea... ¿Ese basado o va a la plancha? Basado, basado y sellado lo que viene siendo a la plancha. Posteriormente lo acompañamos en un plato caliente para darle mejor suavidad y mejor textura al queso. ¿Con qué lo acompañas? Lo acompañamos con... Tenemos lo que viene siendo la parte de acompañamiento de chorizo, chistorra, tenemos lo que es champiñones y lo tenemos en rajas. O lo puede pedirme esto al gusto de comenzar. Aquí como el cliente ordene, es el que manda. Y luego viene el pulpo. Tenemos un pulpito. No es fácil preparar el pulpo de ninguna manera. El pulpo tradicionalmente lo ubicamos nosotros en la textura. Nos gusta tener una textura firme porque nuestro pulpo es arandeado y va a la parrilla. Va condimentado con un chimichurri, un adobo especial que sale de la casa, que es receta de la casa. ¿Ese que llevaba las papitas? Llevamos... El montaje principalmente lo buscamos con frescura. Lo montamos en una cama de papa, que es en papa gajeada. Posteriormente ya lo aderezamos con un adobo de la casa y lo bañamos con cebolla morada y cilantro fresco. Esa es la pizca original que le damos. Nada más para abrir boca. Hoy están ya, mira, celebrando los cumpleaños. La gente muy contenta. Vi también lo que le llamas el... El tapillo tejano, ¿no? Sí. Contamos también cortes ubicados en cortes individuales y manejamos lo que son tablas principalmente. La tabla que me acaba de mencionar es una tabla tejana, que es un costillar de 300 gramos, es costillar de puerco, y lo acompañamos con un elote tatemado, lo acompañamos con papa de gajo condimentada. También muy fresco y muy bueno. Es de los más solicitados. De los más solicitados ahorita. Pero lo que sí de plano estaba muy digno de saborearse y se antojaba eran los filetes. Es que eran tres medalloncitos. Sí. Nuestro filete es filete seleccionado, es filete de caña, igual. Lo tenemos porcionado a 300 gramos. Sí, debe ser una porción estándar. La frescura que buscamos nosotros es la frescura de clasificación del filete. Usamos posteriormente el filete que viene denominado como novillo. Lo bañaste con la salsa, esta chimichurri, ¿no? Sí, tenemos el chimichurri especial de la casa, que va aderezado y va bañado. Aún después de que sale de la parrilla montado, le damos ese toque de frescura y de sabor. Ahí lo están viendo ustedes en su pantalla, amigos. Miren, ustedes, ahí se ven, miren, jugoso, blandito. Y además, miren, precios muy moderados. Muy accesibles a cual... Bueno, nadie está peleado con su bolsillo, ¿eh? Y estaba viendo el menú. Caray, es una también de las grandes ventajas de visitar un lugar como este, pues en tener estos precios tan accesibles sin quemarme la calidad. Así es. La calidad es primordial. Nosotros buscamos la frescura y la calidad en todos nuestros productos. Los precios los tenemos accesibles porque es un restaurante familiar. Le quisimos dar ese emblema al restaurante de que toda la familia venga en grupo y venga a conocernos y se vaya con una satisfacción y un precio adecuado a cualquier mercado. Ahí está viendo otro cortecito en su pantalla. Este es un corte ribeye, el clásico ribeye. ¿Este lo acompañas con qué? Sus guarniciones son principalmente papa al horno y frijoles charros. No necesita más un ribeye, ¿verdad? No necesita más. ¿Y cómo lo sazonas? ¿Con pura sal? Usamos ahorita lo que es la sal de grano al momento que lo montamos y lo sellamos en parrilla. El cocimiento... La buena carne no necesita más. Exactamente. Y lo retocamos también nuevamente con el tilde de chimichurri de la casa. Muy sabroso. Muy bien, muy bien. Pues ya saben ustedes, amigos, está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla del restaurante Las Tablas. ¿Dónde está ubicado? Ya ven que Tijuana es una ciudad más de referencias que de direcciones. Estamos en la tercera etapa de la zona del río. Prácticamente entre lo que es Macro Plaza y el Templo de los Morrones, que le llaman. Así es. ¿Cómo se llama la...? Este es Paseo de Río Nuevo, la avenida. Así nos indicamos en Avenida Paseo Río Nuevo, que es la tercera etapa, así como lo acaba de mencionar usted. Y prácticamente nos ubican en esta parte. Entre Macro Plaza y el Templo de los Morrones. No hay pierde. No hay cierre. El horario es hasta las 10 de la noche. Exactamente. De las 12. 12 del día. A partir de las 12 del día estamos abiertos nuestros comensales y los cerramos posteriormente a las 10 de la noche. Todos los días puede usted llegar. Son 10 horas donde usted puede disfrutar. Ahorita le mostramos nada más una parte muy pequeña del amplio menú de las tablas. ¿A cuál le vamos a entrar? ¿Entramos al rival? ¿Entramos a los medalloncitos? ¿Cuál pulpito? ¿Cuál recomiendas ahorita? Principalmente ahorita le recomiendo lo que viene siendo el rival de 600 gramos. Es la edad de la casa. ¿600 gramos? ¿600 gramos? ¿Puedes compartirlo, no? Posteriormente, sí, podemos combinarlos con dos personas. Muy fácilmente. Bastante 600 gramos. Así es. Nosotros continuamos con esto que es el sabor aquí en Tijuana.